Washington. El Tribunal Supremo avaló este martes la veda musulmana impuesta por el presidente Donald Trump, en las postrimerías de sucesión y en medio de una creciente polarización en el país sobre si los inmigrantes son una amenaza para la seguridad nacional. En una opinión aprobada 5 a 4, el presidente del Tribunal, John Roberts, determinó que esta restricción de inmigración de Trump cabe dentro de su autoridad ejecutiva para reforzar la seguridad nacional y fue respaldado por el resto de los jueces conservadores, Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsach. El Tribunal rechazó que la prohibición migratoria obedecía a una hostilidad religiosa y no tomó en cuenta la retórica incendiaria que usó Trump durante y desde la contienda electoral de 2016. Roberts rechazó en particular las comparaciones con un dictamen de 1944 que avaló el encierro de japoneses estadounidenses en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. A su juicio, este caso es distinto a esa orden moralmente repugnante del caso Korematsu, porque aunque no se está discriminando por raza es una política neutral que deniega a ciertos extranjeros el privilegio de ingreso a Estados Unidos. La «Veda musulmana», en su tercera versión emitida en septiembre pasado tras sendas derrotas a los primeros dos intentos prohíbe la entrada al país de la mayoría de inmigrantes de Irán, Libia, Somalia, Siria y el Yemen. Char fue eliminado de la lista al mejorar sus medidas de seguridad, mientras que las restricciones sólo aplican a ciertos funcionarios de los gobiernos de Corea del Norte y Venezuela en tono triunfalista. El presidente Donald Trump dio la bienvenida al dictamen en el caso «Trump v». Hawái, con un mensaje en mayúsculas y un simple «WHO SUPRIME C-O-U-R-T-U-P-H-O-L-D-S-Trump-T-R-A-U-V-E-L-E-V-A-N-W-H-U-D-O-N-A-L-D-J-A-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T-A-M-T- El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, se sumó a la celebración de la administración al señalar que el gobierno tiene la obligación de impedir la entrada a personas que puedan causar daño al país, y que, terroristas y otros actores malévolos, en el pasado han aprovechado el sistema migratorio. Las acciones ejecutivas de Trump permiten la debida revisión y establecimiento de normas para prevenir la infiltración terrorista o criminal de extranjeros, y el dictamen confirmó la legalidad de estas medidas, argumentó el DHS. Al explicar su voto de disensión, la jueza Sonia Sotomayor afirmó que, la decisión del Tribunal Supremo hoy no resguarda ese principio fundamental de la libertad religiosa sobre el que se fundó Estados Unidos. Inherde y sentí no pinjonón de muslimbaan, ya, Sonia Sotomayor said the Supreme Court file to uphold the fundamental principle of religious liberty that this country was founded on. PIC.twitter.com barra nclslgechbo, maria pena, arroba maria pen, y un 26, 2018 en su opinión, respaldada por la jueza Ruth Bader Ginsburg, Sotomayor dijo que aunque se haya anulado el dictamen de Korematsu, la mayoría del Tribunal Supremo, se hizo de la vista gorda al dolor y sufrimiento que la medida causa, presuntamente en aras de la seguridad nacional, aún sin número de familias e individuos. El juez Stephen G. Breyer y la jueza Elena Kagan emitieron una segunda opinión de rechazo, al cuestionar que la administración pueda aplicar con eficacia la política actual, mientras que el juez Anthony Kennedy destacó por separado la urgente necesidad de respetar la tolerancia religiosa. El Tribunal Supremo escuchó los argumentos a favor y en contra de la polémica práctica en abril pasado, en una audiencia en la que los jueces conservadores enviaron señales de apoyo hacia la política adoptada por la administración Trump. Los tribunales de menor instancia habían bloqueado la puesta en marcha de las restricciones, pero en diciembre pasado el Tribunal Supremo les dio luz verde mientras el litigio proseguía en las Cortes. Al emitir su dictamen, uno de los más significativos sobre la política migratoria de la administración Trump, los magistrados dijeron que los demandantes no lograron demostrar que la política en disputa viola las leyes migratorias o la primera enmienda de la Constitución, que prohíbe la discriminación con base a la religión. En enero de 2017, la primera versión de la «veda musulmana» generó caos y protestas en aeropuertos nacionales, debido a que la administración impidió el ingreso al país a decenas personas y otras enfrentarían la deportación. De inmediato, activistas y abogados se movilizaron para frenar la práctica e interpusieron demandas judiciales hasta llegar al Supremo. Líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso, entre estos Keith Ellison, el primer musulmán elegido al legislativo, y activistas de grupos típicos y defensores de los inmigrantes calificaron la «veda musulmana» como una medida discriminatoria y anticonstitucional, y también la condenaron desde las escalinatas de la Corte y en sendos comunicados y ruedas de prensa. No está claro que el Congreso, bajo control republicano, vaya a debatir medidas para corregir esta política de la administración, como exigieron hoy varios demócratas. Derrota para progresistas Esto significa una derrota para los activistas pro-inmigrantes y familiares de musulmanes que viven en Estados Unidos que advirtieron del daño que el dictamen causará a las comunidades minoritarias en todo el país. Grupos musulmanes, entre estos el Consejo sobre Relaciones Musulmano-Estadounidenses CAIR, en inglés, prometieron continuar movilizando a su comunidad y presionando a los políticos para que defiendan los derechos de los inmigrantes. Afuera del Tribunal Supremo, los activistas coreaban consignas contra la veda musulmana y el muro fronterizo prometido por Trump. Omar Hadwat, director del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la Unión de Libertad Civiles de Estados Unidos, ACLU, dijo que el dictamen pasará a la historia como uno de los grandes fracasos del Tribunal Supremo, porque repite los errores del dictamen de 1944 en el caso Korematsu, que apoyó el encierro de inmigrantes japoneses y, se traga por completo la endeble excusa de seguridad nacional, que presentaron los abogados del gobierno. En 1944, the Supreme Court allowed the U.S. government to imprison Japanese-American solely because of their national origin and ethnicity, based on empty claims of national security. It's one of the most shameful chapters of U.S. history, and today's decision now joins it. ACLU, arroba ACLU, June 26, 2018, la Corte fracasó hoy, y por lo tanto se requiere al público más que nunca. Debemos dejar claro cómo el agua a nuestros representantes elegidos, si no toman acción para anular y desmantelar la veda musulmana de Trump, no están defendiendo los principios más básicos de libertad e igualdad de este país, enfatizó Hadwat. Judith Brown Danis, directora ejecutiva nacional del grupo Advancement Project, destacó que la administración Trump enarboló públicamente la causa de grupos nacionalistas y supremacistas blancos y, en ese sentido, la veda musulmana, se escudó detrás de la seguridad nacional para congraciarse con esos grupos. Según el grupo, el dictamen dará licencia a más discriminación, más fanatismo e intolerancia contra los musulmanes y comunidades minoritarias. Statement, in a 5 a 4 ruling, the United States Supreme Court rule to continue this administration's Muslim ban, paving the way for more discrimination, bigotry and intolerance against Muslims and communities of color. https 2. barra barra t.co barra tf7kdj0zvc.advancementproject.adv.project.yum26.2018 y es Morales Roquetto, directora política de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, NDWA, advirtió de que este dictamen se traducirá a la separación de cónyuges e hijos de musulmanes ya residentes en Estados Unidos, y a que los inmigrantes afectados por la decisión tampoco puedan viajar a Estados Unidos para cuidado médico y educación. Todos sabemos que la veda musulmana es parte de la agenda antifamilia más amplia del presidente Trump, incluyendo su inhumana separación y detención de niños y familias en la frontera. Pero esto aún no se acaba, continuaremos organizándonos, movilizando y defendiendo nuestras comunidades de políticas aborrecibles, que estén ganó el aval del Tribunal Supremo, prometió.